Hola, mi nombre es Susana Rojas, soy abogada de profesión, además también soy ingeniero mana, coach, terapeuta y facilitadora de temas de las inteligencias para ser feliz. Entonces ahora les voy a compartir 10 tips para la vida diaria, para ese crecimiento personal que todos estamos ahora en esta búsqueda. Como primer tip les quiero compartir, vamos a agradecer, agradecer primero de una forma diferente, si les parece y es muy interesante hacer este ejercicio, lo vas a hacer frente a las cosas que te parezcan difíciles o aquellas cosas que te tallaron, aquellas personas con las que no estuviste de acuerdo, las vas a agradecer, porque esto te permitió avanzar, te permitió crecer, te permitió cambiar. Segundo tip, bendice, bendice los sueños que quieres, bendice a lo que quieres llegar, a los lugares en los que quieres estar y después suelta, suelta aquello que no te vaya a pesar esto, sino que puedas estar relajado, haciendo día a día lo que te corresponde hacer de la mejor forma posible y bendiciendo ese sueño, esa meta o a donde quieres llegar o con esas personas que quieres compartir. El tercer tip que puedes tener es comprometerte y ahí vamos a lograr un ABC, agradecer, bendecir y comprometerte, comprometerte con todo lo que haces, desde que te levantas, desde tu rutina diaria, desde todas esas actividades que desarrollas, pues comprometete a dar lo mejor de ti. El cuarto tip que les voy a dar es súper interesante y es la energía vital. Si tú observas, eres como una batería, entonces al ser una batería, ¿con qué te recargas? Con pensamientos, con palabras, con compartir con personas que te sumen, eso es súper importante, aprende cómo hacerlo, aprende a medirte tú mismo, qué es lo que te sube y qué te puede bajar y cómo lo puedes compensar. El quinto tip que te puedo dar es reflexionar y actuar. Ahora estamos en una era digital, estamos en un mundo donde tenemos acceso a demasiada información, a muchísimas cosas, toma las que puedas tener, reflexiona sobre ellas, escucha tu interior, ponlo en práctica y actúa. Para ello te voy a hablar de los últimos cinco tips, que también son súper importantes y es aprender a tener la paz, la paz interior. ¿Y esto cómo funciona? Pues simplemente frente a cualquier situación, frente a cualquier evento, tú puedes estar tranquilo, tú puedes decidir mantener tu paz y construir esa invulnerabilidad frente a las situaciones que están pasando. El séptimo tip que te voy a dar es frente a la economía que estás manejando. Aprende sobre tu economía, qué recursos tienes y cuál sería ese mínimo de prosperidad con el que te sentirías tranquilo o con el que te sentirías feliz. Porque es la forma de medir en lo que estás y es la forma de saber hacia dónde vas. Toda esa capacidad que tengas de generar abundancia empieza dentro de ti y después según apliques los valores, según tú sirvas, así también puedes tener esa economía con la que sueñas. Para el octavo tip que te voy a dar es que puedas medir cuánto son de armónicas tus relaciones. ¿Por qué? Porque si tú coges de las cinco relaciones con las que más compartes y mides de 1 a 10 qué tan armónicas son, vas a poder medir qué es lo que compartes y esto míralo siempre desde ti. Míralo siempre desde a lo mejor es posible que puedas invalidar menos, que puedas criticar menos, que puedas juzgar menos, que puedas estar en los zapatos del otro y esa sería la forma en la que puedas construir mejores relaciones armónicas. Atrévete a formar los vínculos que más te sumen a ti y que tú le sumes a esas personas con las que compartes. Como noveno tip te voy a hablar sobre la adaptación y el disfrute de la vida. Es importante que te des cuenta de que tienes muchísimas cosas que valorar y disfrutar, desde el aire hasta en el lugar, en el entorno en que te desarrollas. A lo mejor tienes una actividad, tienes una función y es ahí donde puedes dar lo mejor de ti, sin importar cuál sea, sin importar en dónde estés, aprende a disfrutar eso porque eso te puede llevar al siguiente nivel y a disfrutar de otros lugares y otros sitios siempre y cuando tú antes hayas disfrutado cualquiera de los entornos en los que estás. Décimo tip, vamos a hablar sobre la salud, la salud en el campo físico, mental y espiritual. En el campo de la salud mucho se ha hablado pero ya está demostrado demasiado científicamente y es que puedes sembrar muchos hábitos saludables que te lleven a una mejor salud. Hábitos como cuáles, dormir bien según lo que tu cuerpo necesite, alimentarte de la forma más natural que puedas tener, ejercitarte mínimo 20 o 30 minutos diarios, que puedas también tener pensamientos positivos, ver vídeos que te generen satisfacción, películas, leer, imagínate por un segundo que tú por 20 minutos diarios te dedicas a leer sobre lo que más te apasiona, música, historia, crecimiento personal, después de un año que puedes recoger una cantidad de información que mejor has podido llevar a la práctica. Entonces te invito a eso, te invito a que después de todos estos tips sepas que puedes sembrar o no pero que de todos modos eso es lo que vas a recoger para tu vida. Bueno, así los invito a las redes sociales para que tengan más información, para que sigan creciendo, para que tengan más tips. A Susana Rojas en Facebook y en Instagram, arroba surrojasp. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias.